Noticiero El Vigilante nos presenta un reportaje sobre el tema de salud. Un estudio con datos de casi 2 millones de personas de 20 países ha constatado la asociación entre el consumo habitual de carne roja, procesada y no procesada. La investigación publicada en la revista The Lancet Diabetes and Enchronology y liderada por la Universidad Británica de Cambridge ha usado los datos de salud obtenidos por el Proyecto Internacional de Investigación Intercollect. Los investigadores concluyen que el consumo habitual de 50 gramos de carne roja procesada al día, el equivalente a dos rodajas de jamón, se asocia a un incremento del 15% de las posibilidades de desarrollar diabetes de tipo 2 en los 10 años siguientes a iniciar ese consumo tan frecuente, respecto a una persona que no lo tiene. El mismo incremento riesgo presenta el consumo frecuente de 100 gramos de carne roja no procesada al día, el tamaño de un filete pequeño. Aunque el consumo habitual de carne de ave también se asocia a más posibilidades de padecer diabetes tipo 2 en el margen de 10 años, el porcentaje es menor, un aumento del riesgo del 8% respecto a otra persona que no coma este tipo de carne. Si su empresa tiene página y redes sociales, pero no tiene el éxito que esperaba, Promociones Digitales le ofrece video marketing para promocionar su marca. Si no tiene video promocional, se lo hacemos y lo promocionamos en noticieroelvigilante.com, el único canal de noticias al celular, con más de 2 millones de seguidores.